Buenas tardes nuevamente, ¿cómo están? Gracias por participar, este es el segundo encuentro del programa de actualización en derechos humanos, que iniciamos el día martes 22 de agosto, con la participación del profesor Fabián Salvioli. En esta oportunidad nos acompaña, prestigia a este ciclo de actualización, la profesora Julieta Rossi. Julieta, además de su formación como abogada por la Universidad de Buenos Aires, tiene una muy rica trayectoria formativa en posgrado, en el exterior, en ámbitos universitarios, tanto Yale como New York University, también como docente y como investigadora, como profesora en la Universidad de Buenos Aires, como profesora en la Universidad Nacional de San Martín, como profesora en la Universidad Nacional de Lanús, particularmente en esta universidad, además, es directora de la maestría en derechos humanos, tiene a sí mismo, recomiendo su lectura, una muy interesante producción escrita a lo largo de los años, con una rigurosidad, lo digo como lectora habitual, de análisis de temas que son precisamente los que aquí también vamos a abordar en la tarde de hoy, sobre derechos económicos, sociales y culturales, y derechos humanos en general, perspectiva de género. Y además, la profesora Julieta Rossi se ha convertido el año pasado, y efectivamente desde este año ya en funciones, en la primera argentina en integrar el Comité de Derechos Económicos y Culturales de Naciones Unidas, recordarán por el martes pasado, cuando dio su clase el profesor Salvioli, la importancia que tienen los comités como órganos de tratados, en este caso del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Julieta es una de las 18 personas que integra el Comité, lo hace como mencioné recién desde el año 2023, fue elegida en el año 2022, pero además, resaltar esto, quienes integran los comités o los órganos de tratados, son personas expertas independientes, son personas que actúan a título personal, no representan a los estados, pero además, para llegar allí, hay un recorrido formativo, de experiencia, de cualidades éticas, que son analizadas muy rigurosamente para luego proceder a la elección. Y en este caso, es lo que ha ocurrido con Julieta, razón por la cual hay una doble combinación, la combinación de los conocimientos a lo largo de toda su vida académica, de sus producciones escritas, reitero, muy interesantes y muy recomendadas para su lectura, y por otro lado, la experiencia de ahora integrar el órgano que se encarga de examinar el desempeño de los estados a través de los informes periódicos que los estados presentan, sobre el grado de cumplimiento de los compromisos y de las obligaciones que los propios estados han asumido al ratificar el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sin dejar de mencionar, por último, que también el comité tiene una función relacionada con lo que se denominan comunicaciones individuales, porque hay un protocolo facultativo, de modo que también esa es una faceta en la que hay una destacada actuación del comité, atendiendo los casos que llegan a su ámbito de competencia, obviamente por aquellos estados que efectivamente han ratificado el protocolo facultativo, que no son todos los estados que han ratificado el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por todo ello creo que va a ser una clase de gran utilidad, como hicimos el día martes 22, habilitamos un formulario de preguntas que iremos recibiendo, administrando y canalizando para el momento en que Julieta Rossi culmine su clase, y entonces allí sí, ella con mucho gusto irá respondiendo las preguntas que ustedes vayan formulando. Antes de culminar, quiero también expresar, como lo hice el día martes 22, un agradecimiento al equipo del Instituto de Estudios Judiciales, hoy en la persona de Eugenia Echevert, que nos está brindando su cooperación, y a todo el plantel del Instituto de Estudios Judiciales, al presidente de la Suprema Corte, quien estuvo en contacto hace un rato, que hoy está en otra actividad, saben que es el día que conmemora a quienes ejercen la profesión de la abogacía, y también quiero mencionar presencias de personas que no son de Argentina, en este caso dos letradas, colegas del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que están hoy participando en esta actividad. Así que también, bienvenidas a las doctoras Ramírez Díaz y Fernández Estrella. Julieta, bienvenida a esta actividad, y te escuchamos con mucha atención. Bueno, muchas gracias Marcelo por la presentación, y agradezco la invitación al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la provincia a participar en este espacio, que me parece muy valioso, en general, poder actualizarse un poco en el tema de derechos humanos, y poder reflexionar sobre los avances, y conocer quizás los nuevos desarrollos que están teniendo órganos internacionales, que a veces depende de dónde uno se maneje o se desarrolle, a veces quedan lejos esos desarrollos, entonces tener en cuenta esta perspectiva internacional, me parece muy importante, sobre todo por las posibilidades de aplicación interna, ¿no es cierto?, que tienen el desarrollo de estos estándares, en particular en nuestro país, donde claramente la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos ha sido clave en el desarrollo constitucional de los últimos años, en la aplicación por parte de los tribunales de justicia, pero más ampliamente por parte de los órganos del Estado en general, diría. Así que bueno, los saludo, la saludo, es un gusto estar acá, poder compartir este espacio con ustedes, y yo tenía pensado, o tengo pensado, discutir por un lado justamente algunos avances en la protección internacional de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ahora generalmente nos referimos a los DESCA, porque el ambiente pasó a ser también un componente importante de este grupo de derechos, entonces nos referimos a los DESCA, haciendo foco quizás particularmente en el sistema universal, con algunas referencias al sistema interamericano de derechos humanos, después me voy a referir a algunos desarrollos interpretativos, de algunos estándares en particular, vamos a ver cómo voy con el tiempo, pero la idea es desarrollar la obligación de progresividad, no regresividad y del máximo de los recursos disponibles, y también algunos desarrollos vinculados al derecho a una vivienda adecuada, que como dijo Marcelo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, está tomando casos por la entrada en vigor del protocolo opcional, al PIDESC, y entonces se ha generado también una rica jurisprudencia en materia de protección del derecho a una vivienda adecuada, y de la protección también contra los desalojos forzosos, sobre todo. Y por último, quizás abordar algunos de los desafíos, algunas de las cuestiones quizás más urgentes, que están en la agenda de los órganos, no diría de todos los órganos internacionales, pero de los que tratan y de los que hacen foco en DESCA, el Comité es uno, pero obviamente que hay otros, y también por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, la idea sería, entonces voy a empezar, si nosotros pensamos, voy a intentar compartir algunas filminas, pero vamos a ver si resulta, porque... Yo entiendo que si presento, no los veo. No sé si ahí se está viendo. Ahí se está viendo perfecto, ¿eh? Claro, le tengo que hablar a la pantalla, ese es el problema. Bueno, en todo caso voy a ir presentando y voy a ir cortando un poco para que no sea todo el tiempo la pantalla y no los pueda mirar. Bueno, como decía antes, la historia de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales es una historia de una protección normativa desbalanceada, ¿no? Como sabemos, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 incluye, además de derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, con un, digamos, con una protección quizás menos extensiva. La Declaración Americana también hace lo propio, ¿no? Incluye también algunos derechos económicos, sociales y culturales, pero después la protección en términos de la protección a partir de los tratados se bifurca y entonces tenemos estos dos grandes pactos a nivel del sistema universal, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dan una protección quizás diferenciada, ¿no? Y los derechos económicos, sociales y culturales quedan de algún modo en una situación de desbalance o con una protección uno podría decir inferior. Si leemos claramente la normativa del PIDESC, uno ve, ¿no? A partir de las obligaciones que están establecidas, que son obligaciones de alguna manera más genéricas, más ambiguas, ¿no? Esta obligación de tomar las medidas progresivas para dar efectividad a estos derechos hasta el máximo de los recursos disponibles. Estas son condicionantes o son formulaciones que no se encuentran presentes en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Lo mismo sucede a nivel del sistema interamericano, ¿no? Con la Convención Americana, digamos, el único artículo para la protección de estos derechos es el artículo 26, que tiene una formulación similar al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Luego se adopta el protocolo de San Salvador tratando de salvar algunas de estas deficiencias, pero lo cierto es que queda también en el protocolo de San Salvador esta obligación genérica de adoptar medidas progresivas hasta el máximo de los recursos disponibles, ¿no? También hubo un déficit inicial en la protección internacional porque el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no fue acompañado en ese momento, en el 66, por un protocolo adicional previendo el sistema de peticiones individuales o de comunicaciones individuales. Entonces, bueno, partiendo de esta base muy breve, ¿no? Conceptualizándola muy breve, lo cierto es que en las últimas décadas hubo avances significativos en la protección internacional de estos derechos, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano. Por un lado, en la conceptualización como derechos humanos y en pie de igualdad con los derechos civiles y políticos. Por otro, en la interpretación del contenido de los distintos derechos, de los distintos derechos DESCA y de las obligaciones estatales, y también en los mecanismos de garantía internacionales. En estos tres ámbitos hubo avances importantes. En relación a la primera cuestión, en la conceptualización, claramente, digamos, ha habido o hay, ¿no? una retórica, formulaciones, que justamente intentan igualar, compensar ese desbalance del que yo mencionaba anteriormente, y posicionar a los DESCA en pie de igualdad con los derechos civiles y políticos, ¿no? como derechos plenos, exigibles, con igual jerarquía, ha habido sucesivas declaraciones jurídicas y políticas, observaciones generales, bueno, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informes de relatores especiales del ámbito universal, que posicionan a los DESCA como derechos plenos y refuerzan los conceptos de indivisibilidad, interdependencia e interrelación entre ambas categorías de derechos, ¿no? Particularmente, la Declaración y Programa de Acción de Bienes del 93, si bien tiene varios años, pero fue un documento esencial o muy importante en esta conceptualización, ¿no? de los DESCA como derechos que deben ser considerados por los Estados de igual manera a los derechos civiles y políticos, dándole la igual jerarquía y destinando igual cantidad de recursos, en todo caso, para hacerlos efectivos. Por otro lado, también en términos de la conceptualización, los últimos tratados como el protocolo facultativo Alpidez, que se adoptó en 2008 y entró en vigor en 2013, también trae de nuevo estos conceptos de indivisibilidad, integralidad, interrelación, y además, bueno, también instaura este procedimiento, como decía antes, de comunicaciones individuales, que entonces también da la idea de que los DESCA pueden ser exigibles de igual manera que los derechos civiles y políticos. Por muchos años, por décadas, esta idea, digamos, no estaba presente en la arena internacional, en el ámbito universal, porque los derechos sociales no podían ser protegidos, no podían ser reclamados a través de este sistema de comunicaciones individuales. Por otro lado, también se produce deliberadamente una política de transversalización del enfoque de derechos en todas las áreas sectoriales de Naciones Unidas. Entonces, el enfoque de derechos empieza a permear el accionar y las medidas de cooperación internacional que llevan adelante todas estas agencias que están acá en la Filipina, como UN Habitat, UNESCO, UNICEF, etc. Entonces, en ese sentido, también estos derechos empiezan a tener una relevancia distinta a la que venían teniendo hasta ese momento. Hay un tema, quizás de, uno podría decir, de un desafío, un reto, un obstáculo, que tiene que ver con estos caminos que son paralelos, no convergentes, entre el derecho económico financiero internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y en particular, de los derechos económicos sociales y culturales o también de los derechos económicos sociales y culturales, como todo este bagaje, como todos estos avances, estas normativas, interpretaciones, etc., no son considerados, ¿no? En el plano del derecho económico internacional, ¿no? Si hablamos específicamente del tema de comercio, de inversiones, del ámbito de la deuda externa, o sea, los derechos humanos en general, los DESCA en particular, han logrado, no han logrado en realidad, permear las políticas vinculadas a a la economía global. Por otro lado, entonces, el segundo aspecto son los grandes avances que se han producido en relación a la interpretación del contenido de los distintos derechos DESCA y de las obligaciones estatales, como decía anteriormente, ¿no? El sistema universal ha provisto, yo diría, de un bagaje interpretativo muy importante partiendo del trabajo del Comité DESC, ¿no? Desde los años 80, fines de los 80, el Comité DESC empieza a desarrollar una tarea de interpretación de los derechos contenidos en el PIDESC y también de las obligaciones que es muy rico, ¿no? Y que da muchas herramientas para que esos derechos que en principio son formulados de manera amplia y, digamos, de manera amplia y, bueno, en algunos casos un poco ambigua, puedan ser, ¿no?, precisados, clarificados y entonces reclamados en los ámbitos internos, pero, bueno, también ante los órganos internacionales. Hoy por hoy, el Comité ha elaborado 26 observaciones generales. Las últimas observaciones generales, la 25, por ejemplo, está vinculada con el tema de ciencia y derechos económicos y culturales. La 26 trata sobre el tema de acceso a la tierra y la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Y también, más recientemente, si hablamos de los avances interpretativos, el sistema universal en términos generales, partiendo de la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos, han reconocido al ambiente, justamente, el derecho al ambiente sano, limpio, sustentable o sostenible como un derecho humano. ¿no? Esto, digamos, de alguna manera ha sido un hito porque el derecho ambiental internacional en general ha ido por un carril y el marco internacional de derechos humanos ha ido por otro. Y hoy por hoy, digamos, esos dos campos empiezan a dialogar y empiezan a dialogar también teniendo en cuenta, uno podría decir, los desafíos que plantea la degradación ambiental en términos generales, la pérdida de biodiversidad y sobre todo del fenómeno del cambio climático que hoy por hoy está en la agenda, ¿no? Muy, digamos, centralmente en la agenda de los órganos de Naciones Unidas y de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De hecho, hay, quizás lo refiero ahora, hay una serie de observaciones generales que se están desarrollando. Bueno, de hecho, el día de, entre ayer y hoy salió la observación, una observación general sobre niñez y ambiente que trata o tiene un foco en particular en el cambio climático. También el comité está desarrollando una observación general sobre desarrollo sostenible que tiene un foco en ambiente y en cambio climático en particular y el impacto en los DESCA. Y también la opinión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra desarrollando una opinión consultiva pedida por los gobiernos de Chile y Colombia, ahora en proceso, digamos, de recibir aportes de terceros a micus curiae, pero como vemos, digamos, claramente, esto es un tema, un fenómeno por sus impactos en derechos humanos que es ineludible por parte de los órganos de los distintos sistemas. También, según el Europeo, Derechos Humanos está conociendo de casos sobre cambio climático, casos presentados por, hay dos casos centralmente, un caso presentado por señoras, por un grupo de mujeres mayores y otro caso presentado por jóvenes que también están al resolver, o se están tramitando y recibiendo aportes a micus, etcétera, etcétera. La otra cuestión quizás a remarcar es que casi todos los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en, yo mencioné los últimos, pero casi todos los derechos establecidos en el pacto tienen una obligación, una, perdón, una observación general, ¿no? Que los detalla, que los precisa, que precisan las obligaciones y también hay observaciones generales precisas sobre el tema de igualdad en el acceso a DESCA, que me parece muy importante poner de relieve como algo muy importante por las consecuencias, ¿no? De, digamos, por un lado por la situación de desigualdad estructural que sobre todo vivimos en América Latina, no solamente es una cuestión de América Latina y el Caribe, pero los desarrollos en términos del derecho a la igualdad y a la no discriminación, sobre todo con una mirada sustantiva, no solo la igualdad formal, sino también esta mirada sustantiva poniendo el foco en los grupos que se encuentran en situación de desventaja, ¿no? Como las mujeres, niñas y niños, los pueblos indígenas, los afrodescendientes en nuestro continente, las personas mayores y otros, digamos, sin ser exhaustiva. Esta mirada hacia los grupos que son los que prioritariamente deben ser foco de las políticas públicas y de los recursos disponibles que tienen los estados, ¿no? También esta mirada interseccional, o sea, el comité y varios comités han planteado que es necesario mirar hacia los distintos factores de desigualdad, hacia los distintos factores de opresión, ¿no? Y cómo juegan estos factores de manera combinada. Esto también, digamos, quizás es un avance de los últimos años. Por otro lado, ha habido también mayores precisiones en torno al máximo de los recursos disponibles, ¿no? ¿De qué hablamos cuando el comité, el pacto menciona que los estados tienen que tomar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles? Así, en términos, digamos, uno lee esa formulación y obviamente es una formulación bastante vaga, ¿no? Bastante difícil ponerle un contenido concreto, es difícil pero no es imposible y entonces el comité DESC ha ido también precisando, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos, digamos, de esta formulación o cuando el pacto refiere a esta formulación en particular? El comité tiene una par de declaraciones específicas donde trata el tema justamente de esta obligación en particular después eso mi idea es retomarlo con un poquito más de detalle. También creo que la otra cuestión es poner de resalto que el desarrollo de digamos interpretativo este desarrollo conceptual y dogmático ha ido de la mano del rol que tiene el comité también en supervisar a los estados en su cumplimiento del pacto. esta otra función que tiene el comité de revisar cada tantos años cómo los estados están avanzando efectivamente en la protección de los derechos protegidos en el PIDESC. Ahí también el comité desarrolla una tarea de clarificación dogmática de los derechos cuando los aplica concretamente, cuando evalúa concretamente el accionar de los estados o las omisiones de los estados, ¿no? y aplica digamos a partir de las observaciones generales en casos concretos en referencia a realidades nacionales específicas. Ahí también podemos ver avances, ¿no? Y podemos ver concretizaciones de esos estándares que en las observaciones generales quizás quedan un poco justamente generales. y también la corte entonces también el comité vino aplicando estos distintos estándares en el marco de las comunicaciones individuales como les refería anteriormente. Si bien tiene pocos años de trabajo y de, digamos, esta función se activó hace pocos años, ya tiene un cúmulo de casos donde, bueno, los estándares, la jurisprudencia se empieza a consolidar y algunos patrones o algunas líneas jurisprudenciales se empiezan a consolidar. También hubo algunos desarrollos particulares como, por ejemplo, el comité ha tratado el tema de las obligaciones de los estados en relación a las actividades empresarias. Entonces, este es otro gran tema en el ámbito del sistema universal, también del sistema interamericano, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones que tienen las empresas y en particular las empresas transnacionales por sus impactos en materia de derechos humanos? Esto es un gran tema, el comité lo abordó con una observación general en particular, también tomando los desarrollos existentes respecto de los principios rectores en materia de empresas y derechos humanos. y entonces, a partir de esa observación general, como decía, el trabajo de supervisión de los estados toma en cuenta de manera más central cuál es el rol de las empresas y de qué manera los estados en todo caso están adoptando las medidas necesarias para que las empresas, sobre todo las empresas transnacionales, no vulneren los derechos económicos, sociales y culturales, que como sabemos es un gran problema y sobre todo es un gran problema en los países del sur, del sur global, los impactos de las empresas de distinto tipo, extractivas, pero digamos de distinto tipo, y cómo con sus operaciones vulneran derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de manera bastante, digamos, con serios, con serias consecuencias. También ha habido un desarrollo en relación a las obligaciones extraterritoriales de los estados, si bien esto no es un concepto nuevo en el derecho internacional de los derechos humanos, quizás sí es novedoso en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, también con la idea de pensar en esos casos en los que los estados son débiles y las violaciones en realidad se producen, si pensamos justamente volviendo a traer el tema de las empresas y las operaciones de las empresas por empresas que operan en estados débiles que no pueden en todo caso someterlas a rendición de cuentas y son empresas que en realidad tienen su casa matriz en países del norte global. Entonces, este sería una de las aplicaciones concretas como los estados del norte global deberían responder por las operaciones de estas empresas en otros territorios. Esto sería como un ejemplo por supuesto para mucho más, pero el Comité ha venido desarrollando esta idea de las obligaciones extraterritoriales también a partir de mucho involucramiento de la sociedad civil, de las organizaciones de derechos humanos no gubernamentales, del sector académico, que muchas veces son los que avanzan ciertos estándares a partir de principios que elaboran que son principios en un primer momento no son derechos pero son principios que después con el desarrollo y una vez que se van tomando por los distintos órganos empiezan y sí pasan a ser en todo caso estándares legales cuando los distintos órganos los empiezan a considerar. Lo refiero acá porque fue el caso del desarrollo de las obligaciones extraterritoriales con el desarrollo de los principios de Maastricht de 2011 que fue justamente un desarrollo por parte de personas individuales expertas el sector académico organizaciones no gubernamentales que elaboraron estos principios y que luego con esta idea de poder incidir en los órganos de aplicación. La otra cuestión también quizás que avanzó el Comité de ESC tiene que ver con tiene que ver con las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos como parte integrantes de organismos intergubernamentales como las IFIs como el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial. En principio estos organismos de alguna manera a ver si me puedo salir ahora un minutito Ahí está, ¿no? Sí. ¿Se me ve a mí? Sí, no se ve la filmina, ¿eh? Ah, listo, listo. Vuelvo un poquito así los veo. Entonces, como decía también hubo avances en el sentido de generar responsabilidad ¿no? Y argumentos para sostener que los órganos intergubernamentales estos órganos intergubernamentales también tienen obligaciones de derechos humanos que no se pueden ¿no? desprender porque ah, bueno somos un organismo que en general Fondo Monetario Banco Mundial eso es lo que sostienen sostienen que las obligaciones de derechos humanos no les son aplicables ¿no? Desde el ámbito del derecho internacional y el comité ha tenido un rol importante en bueno, elaborar argumentos para decir que que sí, que estos órganos estas instituciones financieras están sujetas a las normas internacionales de derechos humanos y deben responder por esas normas internacionales ¿no? Esto también es un desarrollo de alguna manera novedoso uno podría decir bueno, ¿de qué sirve? porque es decir, como yo decía antes hay ¿no? caminos que van como paralelos el desarrollo del derecho internacional y el desarrollo del y el desarrollo del del derecho económico ¿no? parecería que no se cruzan pero bueno es un avance es un esfuerzo en todo caso por generar esos vínculos ¿no? y hoy por hoy también quisiera decir que hoy por hoy el alto comisionado de derechos humanos ha tomado más fuertemente en su agenda el tema de la economía global ¿no? y la necesidad de que la economía global esté basada en los derechos humanos o sea, está empezando a conceptualizar y tiene un par de discursos escritos sobre la idea de promover una economía basada en derechos humanos y justamente intentar acercar estos dos campos que están como decía antes claramente disociados bien en términos de desarrollo de tratados también en el campo de las empresas y derechos humanos hay un tratado sobre este sobre esta cuestión que se está desarrollando que tiene ya muchos años que hay mucha conflictividad en avanzar en los borradores pero también considerar que es un tema que está en la agenda ¿no? y que tiene este grupo particular este grupo de trabajo que está desarrollando ¿no? borradores hay como tres borradores ya y se supone que en algún momento también se va a contar con un con un tratado de empresas y derechos humanos también en el último tiempo por ejemplo se ha adoptado a nivel internacional la declaración sobre los derechos de las personas campesinas que ese también ha sido otro desarrollo importante en términos de la protección del derecho a la tierra ¿no? y las particularidades digamos de este sector que a la luz del modelo hegemónico ¿no? de desarrollo económico claramente digamos este sector de la población en muchas partes del mundo queda muy desprotegido esta declaración va en el sentido ¿no? de proteger sus modos de vida el acceso a la tierra particularmente pero el acceso a la alimentación digamos y bueno y todo otro conjunto de derechos que están en juego para ese sector en el sistema interamericano de derechos humanos como yo decía antes voy a hacer una breve referencia también se han producido avances importantes el sistema interamericano en el ámbito de la comisión interamericana nombró hace unos años a la relatora a una mujer ahora acaba de terminar su periodo pero la primera relatora sobre DESCA que era algo también que se venía trabajando se venía promoviendo finalmente bueno se nombró esta relatoría de derechos económicos sociales y culturales que hizo un trabajo bastante importante en estos años para avanzar promover el tema en la agenda del sistema interamericano de derechos humanos y otra cuestión bastante importante es que el sistema interamericano desde el año 2017 la corte interamericana estableció digamos avanzó dio un vuelco un punto de inflexión en relación a la justiciabilidad de estos derechos hasta ese momento la corte casi no consideraba el artículo 26 lo menospreciaba lo trataba digamos de una manera bastante ambigua a partir del caso Lagos del Campo contra Perú la corte toma esta doctrina de la justiciabilidad directa entonces hoy por hoy si ven la última jurisprudencia por un lado está resolviendo casos de muchos derechos sociales aplicando el artículo 26 y por otro lado también hay más cantidad de casos claramente se generó un efecto de como la corte empieza a tomar el tema más fuertemente en su agenda bueno empezaron a presentarse más casos y hoy por hoy la corte está resolviendo en estos pocos años hay como no sé si unos 15 casos una cosa así muy distinto a la trayectoria que tuvo la corte en los años anteriores no significa tampoco que por haber adoptado esta postura de la justiciabilidad directa antes la corte no hubiera tratado el tema no es así la corte tomó en cuenta vulneraciones a derechos sociales pero a través de vías indirectas a través del derecho a la vida digna a través de la interés física vinculándolo con la salud es decir la corte igualmente fue conociendo de vulneraciones a derechos sociales pero a través de vías indirectas también la corte por supuesto tuvo una actuación y tiene una actuación muy importante en términos de los derechos de los pueblos indígenas y de la propiedad colectiva de la tierra que este no es un derecho protegido de esta manera no hay un derecho colectivo a la tierra de los pueblos indígenas pero la corte haciendo una interpretación también de un derecho más tradicional liberal como es el derecho a la propiedad individual a partir de ese derecho hace una interpretación muy extensiva e incorpora teniendo en cuenta la igualdad y la no discriminación hace esta interpretación extensiva de ese derecho y incorpora entonces la protección de la propiedad comunitaria de la tierra entonces este cambio en el sistema interamericano es muy importante es un hito porque además de lo que significa en términos de protección tiene estas dos vetas la protección quizás el mensaje simbólico más de decir si los derechos económicos sociales y culturales son derechos y son tan exigibles como los civiles y políticos o sea eso me parece muy importante la cuestión quizás más simbólica cultural en términos de la interpretación jurídica y por otro lado claro la cuestión más material abrió un campo más importante para la protección efectiva de estos derechos en el sistema interamericano de derechos humanos hay casos hoy por hoy de salud casos vinculados a alimentación vivienda derecho al trabajo o sea una serie de casos muy importantes realmente que abren entonces un camino y que es muy importante también desde la sociedad desde las organizaciones de derechos humanos seguir promoviendo y usar el sistema para que el sistema también siga respondiendo lo otro para decir y que me parece interesante es que esto no es que la corte no tiene una postura completamente unánime sino que hay divergencias al interior de la corte las hubo con la conformación anterior y las hay actualmente no es un tema totalmente ganado entonces por eso también yo decía la importancia de litigar en el sistema de seguir presentando esas posiciones que abogan por la justiciabilidad directa las organizaciones de derechos humanos también tuvieron un rol muy importante en este avance de la corte interamericana también gente que escribe sobre este tema porque tratando justamente de precisar los alcances de ese artículo 26 que es un artículo bastante esquivo o sea con bastantes problemas uno podría decir y la otra cuestión que quería mencionar del sistema interamericano es el grupo de trabajo para analizar los informes del protocolo de San Salvador ese fue otro desarrollo de los últimos años este protocolo de San Salvador genera implementa un sistema de informes periódicos los estados tienen que presentar cada tantos años informes diciendo igual que respecto al Comité de Derechos Económicos y Culturales que están haciendo para implementar el protocolo de San Salvador este protocolo o este sistema de informes se implementa hace unos años no hace tantos años no sé no me acuerdo exactamente hará unos 12 años Argentina tuvo un rol muy importante en este establecimiento una académica argentina especialista en políticas sociales abogada Laura Pautazzi tuvo un rol muy importante en la generación de ese en la implementación en todo caso de ese grupo de trabajo como decía este también me parece un dato muy importante en términos de estos avances interpretativos porque se empezaron a generar recomendaciones específicas a los estados en relación a los informes presentados por último en relación a los mecanismos de garantía internacionales como decía anteriormente el protocolo facultativo de volvidez fue un punto de inflexión no lo vuelvo a reiterar pero también digamos hubo avances importantes en términos de la protección específica de la protección internacional más el inicio del sistema de informes del protocolo de San Salvador entonces como ven ha habido grandes avances uno podría decir son avances cualitativos como unos saltos importantes en términos de lo que hoy por hoy tenemos en relación a los estándares existentes a los mecanismos existentes para proteger derechos económicos sociales y culturales por supuesto si uno mira la efectividad de todo este de todos estos grandes desarrollos bueno eso se queda corto y tenemos que pensar en todo caso no solo para los derechos para estos DESCA sino en términos generales en la efectividad del sistema internacional universal del sistema interamericano de derechos humanos en términos de bueno como todo ese catálogo de derechos esas normas esos estándares que se han desarrollado en todos estos años efectivamente pueden tener una mayor traducción en la práctica lo que vemos es que hay muchas dificultades justamente para la implementación de estos estándares para que efectivamente los estados luego los incorporen los hagan carne los hagan realidad los incorporen en sus políticas públicas y en el ámbito internacional como yo decía antes bueno estos modelos ¿no? económicos neoliberales etcétera que generan grandes obstáculos para lograr la efectividad y la posibilidad de garantía de estos derechos para la mayoría de la población ¿no? entonces ese es un punto que no nos podemos quedar solamente en el desarrollo normativo ¿no? y ser ingenuos en términos de que ah bueno que bueno hay un montón de están sí es una parte y es una parte importante y obviamente que yo la destaco ¿no? y también da la posibilidad si tenemos estos estándares más precisos de poder luego ir a reclamarlos a nivel interno tenemos distintos mecanismos distintas estrategias para poder hacerlos para poder solicitar su implementación pero está siendo difícil ¿no? en general hablando en términos generales pospandemia también ha sido bueno la situación actual pospandemia ¿no? y ahora mismo con bueno etcétera no es para ponerme a entonces bueno en términos quizás ahora les comparto brevemente ¿ahí ya se ve la? no, no se ve todavía ah bueno entonces a ver vuelvo ahora sí ¿no? ahora sí bien bueno entonces si tenemos en cuenta quizás hago un repaso breve como decía antes por algunos estándares en particular yo decía antes la obligación de progresividad es una obligación que es bastante amplia genérica ¿no? que en principio es difícil de atribuirle un contenido si uno solamente lee obligación de progresividad pero lo cierto es que el comité y bueno el comité y luego también sus desarrollos y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue precisando ¿no? esta obligación genérica la otra cuestión que me parece interesante mencionar es que la Corte Interamericana toma muy centralmente los desarrollos del comité DESC es decir que la jurisprudencia que se está desarrollando a nivel interamericano es absolutamente coherente con los desarrollos a nivel universal uno podría decir quizás no podría ser de otra manera pero bueno lo cierto es que la Corte en vez de empezar a hacer desarrollos propios toma como base si ustedes ven los distintos casos van a ver que siempre están citadas las observaciones generales del comité DESC siempre están citadas digamos otras declaraciones o casos específicos decididos por el comité entonces ese piso la Corte Interamericana toma como piso mínimo mínimo o en todo caso como base para desarrollar sus propios estándares todo lo ya desarrollado en el comité DESC desde fines de los 80 principios de los de los 90 la obligación de progresividad si bien tiene este carácter de gradualidad eso no significa que no haya obligaciones de carácter inmediato entonces el comité ha dicho en sus distintas observaciones que hay ciertas obligaciones que son que tienen este carácter que los estados tienen que empezar a actuar de manera inmediata y esto implica adoptar medidas la obligación de igualdad y no discriminación también tiene un carácter inmediato no se puede prolongar o decir bueno en unos años sino que esa es otra obligación que tiene carácter inmediato también la obligación de mínimos el comité ha hablado de niveles esenciales de los derechos o de garantías mínimas es decir si bien el contenido completo de los DESCA se podrá cumplir quizás a través del tiempo a largo plazo lo cierto es que los estados tienen que cumplir con lo que se llama esos niveles esenciales o niveles mínimos de derechos y si ustedes leen las observaciones generales van a ver que en los distintos derechos el comité efectivamente precisa cuáles son esos mínimos o da algunas indicaciones para poder precisar de qué hablamos del mínimo o del nivel mínimo del acceso del derecho a la salud del nivel mínimo del derecho a la vivienda entonces eso eso da pautas específicas para poder en todo caso a nivel luego interno poder reclamar esos mínimos esos mínimos en principio yo tomando la jurisprudencia más favorable del comité ha dicho que no está sujeta a los recursos disponibles alcanzar esa garantía mínima los estados lo tienen que hacer independientemente de los recursos como no habría justificación para incumplir esos mínimos nosotros tenemos un caso en Argentina que es el caso Kisber Castro que aplica este concepto de garantía mínima al derecho a la vivienda si bien quizás no lo menciona expresamente la corte no hace referencia en ese caso en particular al comité pero si toma la concepción que también la utilizan otros tribunales de justicia del mundo para en todo caso precisar el contenido mínimo del derecho a la vivienda adecuada y básicamente lo que dice es que los paradores nocturnos que ofrecía este es un caso contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para el que no lo conozca los paradores nocturnos que ofrecía como respuesta a la falta de vivienda y a las personas en situación de calle no pueden ser considerados como el nivel mínimo del derecho a una vivienda adecuada un estándar bastante importante en términos de las políticas que los estados pueden o no adoptar a la luz del derecho bueno constitucional y del derecho internacional también el comité ha precisado a partir de esta mirada de la igualdad sustantiva que yo les mencionaba anteriormente que los estados tienen obligación de adoptar medidas positivas para proteger a los grupos que se encuentran en situación de desventaja y tienen esta obligación de adoptar medidas de forma prioritaria en relación a los grupos que están en situación de desigualdad estructural y que están en peor situación los estados en ese sentido no pueden decidir y si en sus políticas públicas deben considerar especialmente las necesidades y los derechos insatisfechos de los grupos en situación de desventaja la otra la otra cuestión que ha desarrollado el comité es el acá tenía es el este estándar o bueno esta obligación que se desprende de la obligación de progresividad que es la no regresividad los estados no podrían retrotraer niveles de garantía ya alcanzados respecto de los distintos derechos económicos sociales y culturales ahí en la filmina digamos hay una concepción de la no regresividad o de la regresividad normativa que tiene que ver con el parámetro de juicio de las medidas adoptadas por el estado que resulta digamos es un parámetro de juicio de las medidas adoptadas por el estado que resulta directamente aplicable por los tribunales de justicia y los órganos internacionales de alguna manera hay un control sustantivo de la reglamentación de esos derechos entonces si se produce y se comprueba que ha habido una regresión en principio esa regresión es inválida y a la luz de nuestro derecho sería inconstitucional no se puede empeorar esa reglamentación no puede empeorar la situación de goce y de alcance de ese derecho que se encuentra en juego por supuesto que es una es un principio general que tiene algunas excepciones o sea los estados en algunos casos excepcionales que no me voy a referir ahora pero digamos si sepan que los estados en algunas situaciones si pueden adoptar medidas regresivas pero siempre como última medida como dice el comité en la filmina que les estoy mostrando después de considerar de una consideración muy cuidadosa de todas las alternativas y se tiene que justificar en relación digamos a todos los derechos del pacto y también considerando el aprovechamiento del máximo de los recursos de que disponga el estado o sea no es sencillo en todo caso para un estado poder justificar que adoptó una medida regresiva respecto de un un derecho protegido en el pacto ¿no? estos son como un detalle de las otras filminas un detalle de un análisis digamos más detallado de cómo se aplica el parámetro de la regresividad o de la no regresividad bien la otra cuestión que me parecía importante también traer porque en algún punto son desarrollos novedosos o donde tanto el comité como la corte interamericana están tomando más centralmente es la cuestión del máximo de los recursos disponibles ¿no? y de qué manera poner en práctica esta esta consideración digamos esta formulación por un lado hay un tema que que fue precisando el sobre todo el comité des que cuando el comité cuando el pacto se refiere al máximo de los recursos disponibles se refiere no solamente a la asignación de recursos a través del presupuesto sino también que se refiere a la forma en que los estados recaudan los recursos ¿no? Entonces hay una mirada puesta en el presupuesto en los presupuestos públicos pero también según estas interpretaciones quizás más recientes del comité debe haber una mirada puesta en cómo los estados recaudan sus recursos ¿no? Entonces los sistemas fiscales de los estados empiezan a también estar bajo el control o la mirada en todo caso del comité DESC esto se ve bastante en observaciones finales de países en particular el comité en los últimos años empieza a hacer preguntas vinculadas digamos a cómo los estados recaudan sus recursos a cómo son sus sistemas impositivos y también estableciendo una suerte de directriz en relación a que los sistemas fiscales deben ser progresivos ¿no? y deben tender a una cierta redistribución al interior de ese estado de que se trate sobre todo cuando hablamos de estados más bien en desarrollo estados pobres ¿no? estados donde hay mucha concentración de riqueza en pocas manos y muchos o la mayoría está en una situación de falta de acceso a derechos sociales básicos entonces el comité ha venido diciendo que los estados tienen que adoptar sistemas fiscales progresivos ¿no? y no regresivos por ejemplo el caso en América Latina es que nuestros sistemas fiscales en términos generales son más bien regresivos es decir ponen más carga sobre las personas que menos tienen ¿no? y menos carga sobre las personas que más tienen esto sería algo que a la luz del pacto o sea uno podría pensar en otros argumentos desde otras disciplinas desde la economía etcétera pero también ahora hay una cuestión de derechos ¿no? o hay una cuestión de derechos en todo caso también implicada es una obligación jurídica exigible ¿no? se ha tornado como una obligación jurídica exigible en relación a la asignación de recursos entonces hay algunos criterios que el comité fue estableciendo por ejemplo los estados tienen que asignar prioritariamente sus recursos para satisfacer los derechos sociales de los sectores más desaventajados de la sociedad como yo decía antes digamos este también es un principio ¿no? una obligación específica pero que se aplica en términos de la asignación de los recursos aún en épocas de crisis o de insuficiencia de recursos ¿no? esta idea de la necesidad de que a través de los recursos públicos se promueva la igualdad sustantiva de los distintos grupos en desventaja mujeres pueblos indígenas comunidades afro etcétera 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 el caso de derechos sociales que se les niega a población migrante que muchas veces suele ser el caso que las políticas sociales suelen ser más restrictivas para la población migrante en principio como decía los estados no pueden discriminar cuando asignan recursos a políticas y generan digamos discriminaciones por los factores prohibidos luego aplicando la garantía mínima los estados tienen que primero asignar recursos para garantizar los niveles mínimos o esenciales de los DESCA como decía antes aunque el contenido pleno se satisfaga gradualmente pero ahí hay un criterio para asignar y desarrollar política pública que vaya a garantizar esos pisos mínimos de los derechos y no otros en todo caso cuando obviamente la población en términos generales no tiene garantizados estos niveles mínimos y también las políticas de gastos no pueden ser regresivas o sea como en términos de la política pública y también en términos de la política fiscal los estados no pueden retrotraer niveles de recursos ya invertidos y con ello desproteger o generar digamos un retroceso en el nivel de goce de ese derecho de que se trate en términos de la recaudación de recursos como les decía antes los sistemas tributarios tienen que ser progresivos y acá también se focaliza en relación en términos del tipo de impuestos en algunos casos y en algunas observaciones finales también habla de que los recursos los impuestos deben ser en términos generales para generar una redistribución no los recursos indirectos sino los los impuestos directos sobre la riqueza sobre las propiedades etcétera vinculado a lo que decía a lo que dije anteriormente también el comité empieza a hablar del tema de las políticas que los estados tienen que adoptar contra la ilusión y la evasión fiscal y la regulación de los flujos ilícitos financieros y todo el tema de los paraísos fiscales hay un tema que el comité también empieza a incorporar en su en su agenda de trabajo por último los recursos también son los recursos provenientes de la asistencia y de la cooperación internacionales es decir cuando los estados no tienen recursos suficientes habría una obligación tanto de requerir recursos de la cooperación y de la asistencia internacional como de los otros estados que pueden prestar también de generar esa disponibilidad o esos préstamos no hay bueno préstamos digamos para generar un caudal de recursos para garantizar los derechos económicos sociales y culturales todo el tema de la deuda externa que nos pone también a discutir el tema de las políticas fiscales y como las deudas externas justamente con condicionalidades retrotraen y generan políticas de austeridad y medidas de austeridad como estamos viendo justamente actualmente o Argentina que está bajo los designios del FMI de las condicionalidades de las medidas etcétera que requiere el comité digamos como yo decía antes por un lado ha dicho que los estados prestatarios los que prestan los que reciben también las instituciones financieras de créditos todos están bajo las normas y tienen estas obligaciones en materia de derechos humanos y tienen que evitar que la asistencia financiera imponga condiciones injustificables que obliguen al estado que reciba el préstamo a adoptar medidas regresivas en la esfera de los derechos económicos sociales y culturales una obligación muy particular y específica de que la asistencia financiera no puede imponer condiciones injustificables que obliguen a vulnerar los derechos económicos sociales y culturales y por último y para eso el comité habla de la necesidad de que los estados pongan en marcha evaluaciones de los efectos en los derechos humanos de estas políticas de préstamo como previo a que se generen efectivamente estos préstamos se deben llevar a cabo evaluaciones específicas sobre cuáles van a ser los impactos de esos créditos de esos préstamos si va a ser posible que el estado repague esa deuda cuáles van a ser las consecuencias de adoptar esas condicionalidades que se les exigen etcétera todo este tema de deuda externa también ha tenido un gran desarrollo en el ámbito de una relatoría específica de deuda y derechos humanos que no sé si la han escuchado esta relatora vino a hacer una visita el año pasado sacó un informe que es interesante muy interesante analizando justamente la situación de Argentina a la luz de la situación por la deuda con el FMI y entonces es un ámbito también que se ha venido desarrollando y se ha venido precisando las obligaciones estatales en este campo estatales como decía antes prestamistas prestatarios instituciones financieras internacionales hay unos principios rectores sobre deuda externa y derechos humanos que no se los detallo ahora pero sí para conocer que hay un gran desarrollo o bastante desarrollo en términos de intentar precisar las obligaciones y un mecanismo específico hoy por hoy que es la actuación de esta relatora es una mujer por eso hablo en femenino una relatora que está haciendo misiones y visitas sin loco a distintos países haciendo diagnósticos sobre cuál es la situación y dando recomendaciones específicas a los estados yo no sé en términos de tiempo estoy un poco perdida pero tenemos unos diez minutos más cómodamente Julieta si vos preferís bueno bueno perfecto yo les decía que la otra cuestión que me interesaba compartirles era brevemente digamos algunos estándares que el comité ha desarrollado al momento de adoptar decisiones o dictámenes en casos individuales a través digamos del sistema de comunicaciones individuales como les decía antes recibe casos en particular y digamos ha desarrollado o sea se ha focalizado porque los casos que ha venido recibiendo son muchos casos que tienen que ver con solicitudes de frenar desalojos forzosos sobre todo en Europa y en particular en España por la coyuntura española y por el tema se acuerdan de todo el tema de las hipotecas España viene arrastrando desde la crisis 2008 2010 o sea una cuestión que ha impactado muy fuertemente en el acceso a la vivienda de bueno personas básicamente que están en una situación económica en una situación económica complicada y entonces muchas familias o personas individuales se han presentado medidas cautelares al comité y bueno los casos de fondo también y el comité ha venido actuando en muchos casos solicitándole al estado que paralice de los desalojos forzosos en este sentido ha tenido un impacto bastante concreto en muchos casos y en muchos casos el estado español ha recepcionado las medidas cautelares y efectivamente ha paralizado esos desalojos forzosos Argentina también tiene un par de casos en trámite pero lo cierto es que América Latina no ha sido no es el principal usuario del de este sistema de peticiones tiene pocas ratificaciones esto es lo otro para decir entonces acá hay también un trabajo necesario de promoción del protocolo opcional para que otros países entren al sistema en términos de como les decía antes del derecho a la vivienda también este cúmulo de casos explica por qué el sistema europeo de derechos humanos no prevé derechos sociales en sus en su carta no en su en el en el tratado europeo de derechos humanos si bien ha habido algunas interpretaciones expansivas pero el derecho a la vivienda no es un derecho protegido en este tratado tampoco en la carta social europea y también por eso se explica que las las personas en España hayan acudido al comité de ESC y entonces como les decía en términos de los desarrollos vinculados a los desalojos forzosos por un lado el comité ha establecido la necesidad de que estos desalojos sean efectuados con todas las garantías del debido proceso legal que esto es bastante importante el comité de ESC tiene dos observaciones generales sobre vivienda la cuatro y la siete la siete hace foco en los desarrollos en los desalojos forzosos y en esta observación general uno de los puntos importantes es justamente que estos desalojos no es que nunca se puedan producir hay desalojos que van a ser válidos pero tienen que cumplir con todas las garantías del debido proceso legal entonces esto el comité además de establecer las observaciones generales ahora lo tiene dicho en casos en particular por otro lado y este es un desarrollo quizás más novedoso y que uno no encuentra en la jurisprudencia nacional ni tampoco en jurisprudencia de otros sistemas nacionales y tampoco internacionales es la indicación de que los estados y bueno en general el poder judicial tiene que hacer un análisis de proporcionalidad en los procesos de desalojo considerando cuál es la situación cuáles son los intereses en juego entonces hay que considerar la situación específica de la persona que va a ser desalojada cuál es su situación cuáles cuáles son las alternativas de vivienda que tendría esta persona en caso de ser desalojada y también quién es el actor la persona individual o no digamos qué impulsa el desalojo para qué quiere recuperar esa propiedad si son los bancos vieron que en España justamente una problemática importante es que los bancos avanzan estos procesos de desalojos pero no necesaria con un interés netamente patrimonial y quizás esa propiedad queda deshabitada entonces esto no significa que en todos los casos el comité va a fallar a favor de eso no significa pero lo que sí lo que dice el comité es que el poder judicial tiene que merituar y hacer este análisis de proporcionalidad respecto de los intereses en juego tiene que balancear y un aspecto particular a considerar es si la persona o el grupo o familiar tiene acceso a una vivienda alternativa es decir si es desalojada esa persona ¿no? ¿cuál es la suerte que va a correr? ¿cuál es la suerte del grupo familiar? es decir el poder judicial al momento de entender en un desalojo no se puede desentender de qué va a pasar con esa persona o con ese grupo familiar tiene que de alguna manera arbitrar los medios para que esa persona no quede en la calle de modo que al momento de decidir el desalojo tiene que convocar a las agencias administrativas a las agencias sociales correspondientes para intentar que el Estado genere una solución habitacional para esa persona para ese grupo de personas ¿sí? esto es una cuestión que ha tenido alguna aplicación en 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 el marco nuestro nacional y en el marco digamos provincial también diría pero el comité digamos fue avanzando criterios muy muy concretos digamos y uno diría bastante garantistas que aplica en casos concretos ¿no? aplica en casos concretos y le dice al Estado usted no puede desalojar de esta manera si la persona no tiene acceso a un hogar alternativo esta persona no puede ser no puede ser desalojada bien y un análisis interesante que hace el comité en el caso JASIA contra España del 2017 que también es un caso de falta digamos se presenta por la eventualidad de un desalojo forzoso se analiza qué políticas fue tomando el Estado español para garantizar vivienda social entonces analiza lo que analiza el comité es que el Estado español había vendido España había vendido un parque de vivienda social cuando había mucha demanda ¿no? mucha gente haciendo solicitudes de vivienda social entonces le dice esa es una medida regresiva ¿no? es una medida regresiva injustificable porque reduce el parque de vivienda social disponible cuando hay gran cantidad de personas que necesitan de esa asistencia ¿no? y que necesitan justamente acceder a viviendas alternativas bueno este es un parámetro importante interesante que surge de este caso en general como decía son personas de bajos recursos muchas de estas personas son migrantes ¿no? que no tienen ¿no? redes comunitarias aceitadas ni redes familiares o sea gente que está en una situación bastante precaria ¿no? a todo nivel bueno y quizás la última la última cuestión que que menciono tiene que ver con con los con los desafíos que presenta que presenta el comité en general ¿no? ¿cierto? yo diría también otros sistemas internacionales de protección de derechos humanos fui marcando ¿no? algunos como el tema de la implementación efectiva de los derechos o sea este es un esto es un tema un gran desafío es un desafío a nivel del sistema universal también acá quizás decir que hay un proceso de revisión que se está llevando a cabo actualmente liderado promovido por el secretario general de naciones unidas una cumbre que va a haber un poco para rediscutir la infraestructura internacional ¿no? justamente viendo que se está quedando corta ¿no? y que no está pudiendo bueno generar o no 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 resulta en todo caso en lo que la carta de naciones unidas establece ni para evitar las guerras los conflictos bélicos ni tampoco a nivel del sistema de derechos humanos para ¿no? generar una implementación uno no puede decir 100% pero una implementación razonable ¿no? o sea como que el sistema se está quedando bastante corto esto está siendo discutido es un tema de agenda y como les decía bueno en los próximos años se supone que va a haber una revisión de la carta de naciones unidas y los mecanismos de derechos humanos también están bajo un procedimiento un proceso de revisión ¿sí? los comités específicamente los órganos de tratados están en un proceso de revisión de sus procedimientos de trabajo de los recursos disponibles de una serie de cuestiones que hacen que el sistema lamentablemente se haya burocratizado que no tenga los suficientes recursos para poder generar mecanismos reales de implementación entonces ese también es otro campo que actualmente está en discusión está en debate hay varios documentos vinculados a este proceso de reforma y de fortalecimiento de los sistemas de control internacionales de todas formas creo que como cuestión digamos y ya última como cuestión más sustantiva creo que las condiciones de pobreza de desigualdad de la existencia de las guerras digamos son cuestiones o condiciones más bien materiales que impiden la efectividad de los derechos por supuesto que generar una infraestructura más acorde y más eficiente es importante generar una mejor jurisdicción internacional pero claramente quizás está la cuestión más de fondo sustantiva de las condiciones materiales existentes en los estados a nivel global de las grandes desigualdades que no permiten esta garantía una garantía efectiva de los derechos creo que me quedo por ahí si te parece Marcelo impecable Julieta en cuanto a tiempo porque además de la claridad conceptual del desarrollo a medida que avanzabas iban surgiendo preguntas muy interesantes muy interesantes realmente de modo que tenemos un tiempo de aquí hasta el final razonable para ir canalizando esas preguntas y ver tus respuestas y escuchar tus respuestas primero quería preguntarle a Eugenia porque tengo el enlace del caso al que se refería Julieta Rossi el caso que trató el comité vinculado con vivienda en España el que entiendo es el caso de Mohamed Ben Hassia y digamos y podemos compartir el enlace pero intento por el chat y no puedo Eugenia así que ya activo el chat ah ok buenísimo bien y yo avanzo con algunas preguntas por ejemplo hay una pregunta en realidad son dos preguntas de dos personas distintas que están conectadas vamos a tratar de unificarlas por un lado Denise Piñeiro que es una abogada brasileña que está participando en en este ciclo y la pregunta para la profesora Rossi es cuál es la posición del comité DESCA sobre medidas de ajuste fiscal en áreas como por ejemplo salud y educación cuando los estados invocan situaciones de crisis económica y financiera y esto lo enlazo con la pregunta de Enrique Petracaro y aquí me detengo para escuchar a Julieta que Enrique en este caso pregunta cómo evitar que los estados se escuden en el argumento de la escasez de recursos para no cumplir obligaciones que surgen de los instrumentos internacionales que los mismos estados han ratificado Marcelo ya está el chat activado así que si querés poner el enlace muchas gracias muchas gracias Eugenia y ahí escuchamos a Julieta o sea en la práctica el argumento de la escasez de recursos tiene que pasar por varios filtros los estados no pueden decir lisa y llanamente no tengo recursos como yo decía hay una serie de parámetros para evaluar si efectivamente un estado hizo el máximo esfuerzo para disponer de sus recursos para garantizar ese derecho entonces primero el estado y está esto la carga de la prueba es en el estado en demostrar que efectivamente hizo ese máximo esfuerzo si se trata de una garantía o de un nivel esencial de un derecho tiene que demostrar que sus recursos prioritariamente se afectaron al cumplimiento de ese derecho mínimo o de esa garantía mínima del derecho por ejemplo que su política pública fue a dar cuenta de la falta de vivienda en los sectores más pobres digamos más desaventajados económicamente y que entonces esos recursos fueron a generar una política pública para resolver esa cuestión entonces no es tan sencillo y no es un argumento no tengo suficientes recursos hay una serie de cuestiones que limitan la posibilidad de que el estado lo diga así de manera y yo creo que hay una cuestión interesante que también se ve en el litigio que muchas veces los estados puestos a justificar cómo gastan qué hacen con su presupuesto están en dificultades para probar que no tienen los recursos porque muchas veces lo que sucede es que hay una asignación uno podría decir errónea una distribución de los recursos que justamente no contempla estos requisitos o estos parámetros que yo mencionaba anteriormente los estados tienen que ir hacia los grupos más desaventajados cumplir con los mínimos en primer término entonces si esto no sucede y en general como les decía muchas veces los estados no pueden llegar a ese momento de justificación en el caso Kisber Castro esa fue la situación que aconteció yo no sé si se acuerdan este caso tuvo una audiencia ante la Corte Suprema y justamente una de las preguntas o lo que decía el Estado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires era que el presupuesto es finito y bueno y el argumento era justamente la escasez de recursos pero no pudo responder y no pudo realmente dar cuenta de que efectivamente había escasez de recursos no hubo una justificación en ese sentido y de hecho la Corte no toma en cuenta trata el tema de recursos no sé si bueno si es un caso bastante conocido la Corte trata y pone en juego el tema de bueno a ver analicemos el tema de los recursos disponibles y de alguna manera desecha los argumentos del gobierno de la ciudad no le da la razón al gobierno de la ciudad y en ese caso el juez Petraki es todavía más claro en el estándar que genera pero dice que si un Estado no cumple con los mínimos y no protege a los sectores más desaventajados de la población con sus políticas públicas y con sus recursos prima facie está incumpliendo y es el Estado el que tiene que venir a demostrar que efectivamente hizo todo lo que estaba a su alcance para proteger a esa población en situación de desventaja que no accede a derechos sociales básicos entonces yo lo que diría es que si se aplican estrictamente estos criterios para el Estado no es tan fácil justificar la escasez de recursos porque muchas veces los Estados gastan mal priorizan medidas que no deberían priorizarse o gastos en cuestiones que no deberían priorizarse cuando hay obviamente cuando hay una cantidad de población que no accede a mínimos sociales y a cuestiones básicas en relación a las medidas de austeridad el Comité también en ese sentido intenta generar estos criterios en esta declaración del 22 de julio del 2016 que se titula deuda pública medidas de austeridad y PIDESC en esa declaración el Comité como yo decía antes establece que no serían justificables medidas de austeridad que impacten regresivamente los derechos sociales que los estados digamos no podrían válidamente aplicar medidas de austeridad que regresen que retornen que vayan para atrás excepto también cuando la medida es la última que se puede tomar cuando el estado hace una justificación exhaustiva de por qué tomó esa medida de que esa medida si no se tomaba esa medida los impactos iban a ser peores que tomar esa medida de austeridad es decir el comité establece una serie de parámetros también difíciles de acceder o difíciles de justificar por parte del estado entonces en principio estas medidas de austeridad regresivas en materia de derechos sociales son inválidas y solo en casos extremos estas medidas podrán ser justificadas válidamente bien Julieta hay asimismo otra pregunta de Andrea de Bastos y en este caso lo que lo que le consulta a la profesora Rossi es a qué atribuye que los derechos económicos sociales culturales ambientales no han tenido todavía impacto en cuestiones vinculadas con la deuda soberana de los países un tema que has tocado por supuesto pero bueno en este caso es una pregunta más puntual o sea es difícil establecer los no como las los por qué no no es tan fácil yo creo que hay un tema más general que tiene que ver con cómo el marco de derechos de derechos humanos impactan las políticas públicas en general y entonces en este campo de la economía como dije antes es un campo difícil de generar esos puentes esos vínculos entonces en el último tiempo ha habido un desarrollo importante de estándares de principios más claros estrictos como yo mencionaba antes ahora el tema es hacer practicables esos principios y muchas veces no hay diálogo entre el campo de la economía y el campo de los de los derechos o el campo más legal jurídico cómo hacemos para poner a discutir y para que el funcionario del ministerio de economía tenga en cuenta que también tiene que cumplir con todo este marco de derechos humanos muchas veces ese vínculo es muy débil o no existe directamente yo uno podría decir que en temas por ejemplo de políticas públicas y de políticas sociales y de otras políticas de Estado ha habido en el último tiempo un desarrollo más claro en términos de generar estos puentes y entonces el funcionario que está desarrollando una política en materia social tiene que considerar los mínimos en materia de derechos sociales y tiene que considerar el enfoque de derechos humanos para formular implementar ejecutar estas políticas sociales ha habido por ejemplo Cepal ha sido un impulsor o una impulsora de el enfoque de derechos en la construcción de las políticas públicas en materia social y los Estados digamos han tenido o ha tenido alguna recepción ¿no? si nosotros pensamos en el plan jefas y jefes de hogar de su momento de los 2000 ¿no? después de la crisis del 2001 hoy por hoy la política social de alguna manera responde mejor a los principios del enfoque de derechos humanos no digo con esto que sea la política social ideal la que tenemos pero sí digo que la asignación universal por hijo responde de manera más adecuada a los principios de universalidad de no discriminación de ciertos mínimos etcétera ¿sí? en cambio en el plano económico me parece que esos vínculos están o sea están más dificultosos o sea son más difíciles de hacer hay en Argentina una serie de organizaciones que están trabajando más fuertemente para vincular políticas fiscales con derechos humanos ¿no? y hay unos grupos organizaciones la organización por ejemplo ASIS que trabaja desde hace mucho tiempo pero también otros expertos y de alguna manera personas individuales investigadores que están como con una agenda más concreta de incidencia para poder lograr también los feminismos han tomado el tema de las políticas fiscales y de la deuda como un tema muy importante para digamos como un tema muy importante porque está obstaculizando justamente la posibilidad la garantía de los derechos de las mujeres la igualdad de género los feminismos han venido trabajando en el último tiempo de manera bastante constante y con una voz no diría súper pero se ha ido escuchando un poco un poco más ¿no? de hecho el Ministerio de Economía tuvo un departamento de género con una experiencia de generar presupuestos con enfoque con enfoque de género algunos avances hay no digo que no haya ninguno pero sí que esta relación entre el campo de la economía y el campo de los derechos humanos es una relación complicada ¿no? es una es una uno diría bueno ¿qué se necesita? se necesita más formación también de los funcionarios funcionarias en materia de derechos humanos que incorporen el marco de derechos humanos en su trabajo y en su gestión cotidiana y entonces que tienen que ver que hay derechos no sé estos principios de la no regresión no la no regresividad no pueden aplicar una medida de austeridad y no pueden aplicar una condicionalidad que sin duda va a generar ¿no? un menor acceso un menor acceso de las personas a ciertos bienes sociales básicos pero eso no está en la consideración en términos generales eso no está en la consideración por supuesto que no está en la consideración del FMI cuando cuando pide lo que pide hace lo que hace o sea como yo decía antes estas instituciones financieras internacionales no tienen en cuenta el marco de derechos humanos ¿no? lo podrán decir quizás retóricamente pero no lo tienen en cuenta no es algo que se pongan a ver sentémonos veamos esta idea de evaluar los efectos me parece importante también este requisito que trae el comité de que los estados deberían evaluar los efectos de este tipo de préstamos ¿no? hacer un exante o anterior antes de suscribir estos préstamos es decir bueno cuáles van a ser los efectos sobre los derechos humanos pero esto tampoco es algo que esté en la consideración de los funcionarios funcionarias o sea por eso digo es algo complicado también es muy complicado a nivel internacional como yo decía antes o sea por un lado va el desarrollo de la política económica ¿no? con su libre mercado y el comercio libre y las inversiones y etcétera y por otro va el marco de derechos humanos que tienen ahí casi no no se tocan no se hablan también pensaba que un reto de los órganos internacionales de derechos humanos es justamente generar esos puentes con los con las instituciones financieras internacionales no tan digamos ya bueno no es una cuestión de seguir desarrollando estándares sino de generar ¿no? más bien una incidencia más política en estos órganos o en estas instituciones generar estos diálogos que como yo les decía antes un poco la idea del alto comisionado va en ese sentido de generar puentes pero de tipo ya más de incidencia política con los órganos económicos internacionales me quedo ahí creo no tengo mucho más para decir bien Julieta y tenemos dos preguntas más una de Mariano Braga quien consulta si existe actualmente alguna petición individual formulada o presentada ante el comité DESCA sobre acceso a la tierra de comunidades indígenas en este caso contra Argentina si existe efectivamente alguna petición actualmente no 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 existe ninguna no 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 o sea la verdad que el sistema de peticiones de comunicaciones del comité está subutilizado uno podría decir hay poca pocas peticiones presentadas sobre todo de América Latina el gran cúmulo es sobre vivienda y en relación a los desalojos forzosos en España y en otras y ahora está empezando a haber de otros de otros países de Europa de América Latina hay poco hay un caso interesante sobre seguridad social decidido que digamos la peticionaria es una es una mujer que no accede a un sistema de pensiones no contributivas y el comité también falla en contra de Ecuador con una argumentación también sobre la igualdad sustantiva y cómo esos sistemas de pensiones no contributivas no han tenido en cuenta la división digamos de la división del trabajo entre mujeres y hombres y cómo las mujeres en general quedan a cargo de las tareas de cuidado y entonces no pueden salir al mercado laboral y hacer los aportes necesarios ese es un caso muy interesante pero no hay sobre pueblos indígenas no hay ninguno no hay ninguno sobre acceso a tierras no hay ningún caso así que la idea es también promover este mecanismo como está disponible es un mecanismo que en general responde bastante rápido a las medidas cautelares y que tiene quizás tiempos menos demorados en resolver en definitiva la cuestión de fondo con lo cual también nosotros tenemos una tarea como parte del comité de promover la utilización del sistema de comunicaciones individuales muy interesante porque conecta con una pregunta que refería precisamente si era muy complejo el sistema de admisibilidad de la petición ante el comité los requisitos de admisibilidad son muy similares a los requisitos ante el sistema interamericano de derechos humanos quizás el mayor requisito o el más importante es el agotamiento de los recursos internos que quizás es el principal escollo uno tiene que pasar por los mecanismos judiciales internos y luego bueno accede al comité ese sería el principal luego no podés presentar dos peticiones iguales en dos órganos distintos es la duplicidad de procedimientos y hay un tema de plazo que es desde la última decisión interna el plazo es de un año que ese bueno en principio tampoco es pero el mayor obstáculo no obstáculo pero bueno hay que pasar por el sistema de justicia interno bueno como cualquier petición primero tiene que resolver el sistema judicial interno y luego si se puede acceder al comité clarísimo mientras le informo a quienes están participando que la mención que hacía la profesora Rossi sobre el caso de Ecuador vinculado con el derecho a la seguridad social es el caso Trujillo Calero y ahí estamos adjuntando el enlace para que puedan acceder si tienen interés en leer el dictamen del comité que es del año 2018 hay otra pregunta Julieta que en realidad entiendo no conecta mucho con con la temática de todas maneras la la formulo que hace María Rodríguez sobre cómo es posible en términos del derecho internacional la instalación de un radar británico en la provincia de Tierra del Fuego aquí yo tengo simplemente para aportar de lo que he leído como ciudadano que trata un poco de informarse en las últimas semanas que si bien esto efectivamente ocurrió intervino el Ministerio de Defensa también algún legislador de la oposición y entiendo que digamos el radar había quedado desactivado instalado entiendo por una empresa de capital norteamericano y de otro país que no recuerdo pero de todas maneras canalizo a la pregunta ¿cómo corresponde? Sí en principio si ese fue hecho subrepticiamente sin autorización del Estado argentino obviamente es una injerencia ilegal una injerencia no podría decir en los asuntos internos del Estado es una acción no permitida por el derecho internacional público no sé acá tanto los derechos sociales o el marco internacional bueno uno de derechos humanos también podría ser pero en términos los principios más generales establecidos en la Carta de Naciones Unidas los Estados tienen que respetar la igualdad soberana la soberanía de otro Estado entonces es una cuestión más entre Estado y Estado no tanto entre Estado y ciudadanos o personas afectadas en sus derechos obviamente que ese accionar puede desembocar en impactos a derechos pero es una cuestión entre Estados si se aplicaría el derecho internacional público diría y si es así tal cual es una acción que no está permitida que sería ilegal a la luz del derecho internacional público no es mi especialidad tampoco por eso pero de todas maneras como era una pregunta yo anticipé un poco mi opinión por lo que había leído pero correspondía también que si deseabas algo responder por supuesto que lo hagas y hay otra pregunta ya casi cerrando que en realidad he tratado de concentrar varias que han llegado en ese sentido celebrando que digamos que no hablemos de DESC sino de DESCA y que se incorpore la temática ambiental y entonces aquí lo que recojo sintetizando tres o cuatro inquietudes es qué pronunciamientos o qué producciones jurídicas recientes ha tenido el comité que puedan ser tenidas en cuenta en este caso para quienes hoy participan en este ciclo bueno el comité la última observación general sobre tierra sobre acceso a tierra que yo mencionaba tiene un componente medioambiental también y trata la cuestión de la degradación ambiental y los impactos que tienen el acceso a la tierra hay un aspecto que está tratado en esa observación general también esa observación general trata el tema de los impactos del cambio climático sobre los recursos naturales y sobre la tierra en particular como un factor que está dificultando haciendo más difícil el acceso a la tierra también por parte de las personas bueno campesinas y de las personas que usan la tierra como un recurso como un bien como un bien para la sobrevivencia la supervivencia esa observación general es una después yo les comentaba que el comité está actualmente desarrollando esta observación general sobre desarrollo sostenible que tiene un componente importante en temas medioambientales y en tema de cambio climático esa observación general va a ser adoptada un primer borrador se supone que ahora en septiembre octubre y esa observación va a estar va a ser publicitada como para recibir aportes con lo cual bueno no conozco este mundo del ciberespacio que no sé con quién estoy hablando pero es interesante porque está abierto está abierta en general a recibir aportes y es muy interesante y aporta muchísimo en el momento de la redacción final de la observación tener estos aportes de especialistas de expertos de organizaciones que trabajan en esos temas o sea ayuda muchísimo sobre todo considerando que este es un comité como bueno como los otros comités del sistema universal claro que abarcan todo el mundo entonces las observaciones generales tienen que ser lo suficientemente abarcativas y contemplar las distintas problemáticas como para decir y generar estándares que sean aplicables en distintas realidades económicas sociales culturales con lo cual por eso es muy importante los aportes que hagan las organizaciones los expertos trayendo estas problemáticas particulares esta observación general ya tuvo una serie de consultas fue sometida como un primer documento a varias consultas es decir que ya tiene un proceso participativo detrás pero va a seguir siendo consultada esto para que ustedes lo tomen en cuenta en general las observaciones los proyectos de observaciones generales se ponen a disposición se cuelgan hay un aviso una comunicación se comunica y bueno y se establece un plazo para recibir los aportes el comité también en las observaciones finales ha tomado en cuenta las observaciones finales las recomendaciones que hace el Estado en relación al sistema de informes también toma en cuenta el tema ambiental es un eje central ahora de las preguntas el tema de cambio climático también entonces también van a encontrar en distintas observaciones finales que hay recomendaciones particularmente vinculadas al tema ambiental y al tema ya de cambio climático hay preguntas que tienen que ver con si los Estados están haciendo el suficiente esfuerzo para descarbonizar sus economías para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que es bueno todo el tema lo que se está discutiendo actualmente como en general los países industrializados no están haciendo su parte no están haciendo y no están reduciendo las emisiones como deberían y el último informe del panel intergubernamental de cambio climático es bastante pesimista en términos de hacia dónde vamos con el calentamiento global porque los Estados no están reduciendo las emisiones y los principales emisores no están reduciendo las emisiones como deberían ese es un tema que el comité como les decía en sus preguntas y en sus observaciones finales está tomando en cuenta yo les mencioné la que acaba de salir que ya debe estar en redes la observación general del comité de niñez sobre ambiente eso es algo eso es un desarrollo quizás del sistema universal último que hay para tener en cuenta y este comité fue teniendo muchas consultas de distintos niveles a distintos muchas consultas con niños y adolescentes o sea es una observación general también que recibió los aportes muchísimos aportes muy participativa y que vale la pena leer que vale la pena digamos tomar en cuenta y por otro lado menciono el desarrollo de la corte interamericana que está abierta a la posibilidad de presentar a micoscuria también de donde digamos organizaciones pero también expertos ahora está corriendo el plazo hasta el 18 de octubre la opinión consultiva sobre cambio climático específicamente y también una opinión consultiva en la corte internacional de justicia que pidieron bueno finalmente la pide la asamblea general pero a partir de los estados de estos estados insulares que son los más afectados por el cambio climático y que se están hundiendo las islas que están entonces también está en curso hoy por hoy el desarrollo de una opinión consultiva por parte de la corte internacional de justicia las preguntas son bastante amplias y yo creo que la corte internacional de justicia también va a incorporar la dimensión de los derechos humanos en sus en su respuesta en su desarrollo así que son todos desarrollos para mirar y como decía por último el tribunal europeo que también tiene estos casos varios casos dos o tres casos en trámite y que bueno próximamente no se vean los plazos pero va a tomar decisiones al respecto y para completar ya que estoy hay varios casos sobre el tema de cambio climático a nivel nacional de los estados casos en Alemania en Holanda importantes casos ¿no? Alemania Holanda en Colombia y ayer salió uno recientemente en Estados Unidos en el estado de Montana bueno desarrollos que hay que ir mirando ¿no? hay que ir prestandole atención por lo pronto clarísimo como tenemos cuatro minutos y apelando a tu poder de síntesis hay dos o tres preguntas que sintetizo en una pero me parece importante porque tiene que ver también con la labor del comité en realidad con la labor de todos los comités y si tuviera que sintetizar esas dos o tres preguntas tienen que ver con cuán importante son o resulta el papel de los denominados informes sombra cuando el comité evalúa los estados en función de los informes que presentan en este caso aclarando los informes sombra que en este caso presentan las organizaciones de la sociedad civil instituciones de defensa de los derechos humanos etcétera en el tiempito que tenemos quizás puede ser valioso tu aporte Julieta sí los informes sombra yo diría son muy importantes son muy importantes porque en general los comités los toman en cuenta como uno diría no sé no sé si prioritariamente pero le dan un lugar muy importante en la consideración de la situación del país y muchas veces por mi corta experiencia ahora en el comité pero bueno antes trabajando desde el otro lado la verdad es que muchas veces se iluminan problemáticas que no están o que no están presentadas por otros informes por supuesto que no del estado pero muchas veces tampoco las otras agencias de Naciones Unidas u otros comités quizás no llegan a captar esa problemática que trae la organización de la sociedad civil o la organización no gubernamental entonces yo diría que son muchas veces son claves y por otro lado también decir que los comités en general reciben a las organizaciones no gubernamentales que se generan también reuniones para presentar esa información que está enviada no escrita pero hay instancias ahora de compartir de manera presencial y esa instancia es muy rica muchas veces se juntan varias organizaciones y presentan digamos sus informes sus informaciones algunos miembros del comité hacen preguntas hay un intercambio y entonces quedan mucho más claras ciertas problemáticas piensen que bueno para algunos algunos estados que quizás son uno o depende de dónde venga cada miembro del comité pero no es tan fácil tener un acceso a conocer la situación real del país entonces esa instancia me parece clave fundamental fundamental y la verdad que en general los comités tienen mucha apertura a lo que quería decir también es que la pandemia como trajo el uso de la comunicación a distancia ahora hay muchas instancias con las organizaciones que son virtuales entonces eso facilita mucho la posibilidad de participación porque como saben ir a Ginebra o se cuesta un general o sea no muchas organizaciones tienen la plata pero ahora se facilitó no es lo mismo obviamente que la presencialidad pero se facilita la participación con con la comunicación a distancia o muchas veces las reuniones son híbridas algunas personas están presencial y otras se conectan se conectan a través de la virtualidad así que eso es algo que trajo la que trajo la pandemia quizás lo otro que también vinculado a esto y que no no dije pero en relación a esta revisión de procedimientos que tienen los comités es que quizás un aspecto de crítica es justamente que se encuentran en Ginebra y que en general las sesiones son en Ginebra y que no digamos hay algunas propuestas para que los comités empiecen a sesionar en distintas partes del mundo y tener quizás un acceso más directo a la información al conocimiento de la región de que se trate ¿no? esto de que ese es un aspecto criticable en todo caso el funcionamiento porque dificulta bastante la relación y el acceso de las víctimas a los comités en general ¿no? hay algunas experiencias de algunos comités que se han trasladado a ciertos países pero para eso tienen que conseguir plata específica para eso no hay dinero en Naciones Unidas para al menos en este estado actual ¿no? de generar un sistema rotativo pienso como los órganos del sistema interamericano que en el último tiempo vieron empezaron a tener sucesiones en distintos países de América Latina eso sería ideal clarísimo Julieta realmente hicimos un uso óptimo del tiempo desarrollo muy enriquecedor las preguntas han sido realmente muy buenas también también muy bien respondidas queremos agradecerte muy especialmente este tiempo se ha mantenido además la cantidad de personas asistente de una manera constante durante las dos horas esa es también una muy buena señal de modo que muchísimas gracias Julieta seguramente habrá otra oportunidad dale bueno muchas gracias a ustedes por el espacio por el tiempo por la atención y bueno quedo también a disposición no sé si hay material las referencias a cierto material o cualquier cosa que les parezca que pueda ser útil quedo a disposición y te agradezco mucho Marcelo por todo por la organización y bueno estamos acá salió salió bien y y bueno así que bueno un gusto un gusto lamento no poder tener un poco más de cercanía con las personas que están del otro lado pero bueno es lo que es ya nos encontraremos en algún otro momento por supuesto en realidad esto este es un efecto como vos bien señalabas de la pandemia en este caso es positivo porque la posibilidad de hacerlo mediante esta plataforma posibilita que personas que están a lugares distantes de la plata en la provincia de Buenos Aires incluso gente del exterior que pueda conectarse y ser parte de la actividad totalmente tiene sus pros y sus contras sí indudablemente así que bueno me alegro que haya toda esa gente del otro lado y te agradezco mucho y les agradezco mucho muchas gracias nuevamente Julieta y muchas gracias a las personas que se han conectado recordándoles que el 12 de septiembre culmina el ciclo y ahí tendremos la participación de la doctora Verónica Gómez jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuevamente muchas gracias y nos vemos el 12 de septiembre adiós gracias Eugenia también adiós chau chau